¿Un baile sonero es peligroso? Aquí ya la pista va a ser como un ring. Arriba del ring, cada quien va a dar su mejor espectáculo, su mejor locución, tratar de mandar todos los saludos a la gente, tocar la mejor canción. Tratar de impresionar a la gente, a los compañeros, y que el compañero que siga, pues trate de dar lo mismo para que sea una competencia, o es una competencia sana con música. ¿Qué es un sonidero? ¿Por qué los sonidos llevan tanto equipo de audio? ¿Por qué hablan mucho? Pues es buena vibra, es música, es alegría. Nunca vas con una mentalidad de que algo salga malo. ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos. En esta ocasión estamos, para todo el público de Richard TV y mi estación Barranco, siempre tenemos mucho público, no solamente la Ciudad de México, tenemos gente de otros países. Y en esta ocasión queremos platicarle al mundo sonidero, o a todo el mundo, ¿qué es un sonidero? ¿Por qué los sonidos llevan tanto equipo de audio? ¿Por qué hablan mucho? ¿Cómo funciona todo lo que es el baile sonido? Los sonidos, ¿de dónde viene la palabra sonidero? Bueno, yo tengo entendido que la palabra sonidero, antes en las vecindades de los diferentes barrios populares, llegaban, antes de tener el nombre del sonido, era cualquier persona, ¿no? Está tocando Don Juan, o Don Pablo, o Don José, antes de tener algún nombre, como ya conocemos a los sonidos. Pero antes, pues, se contrataban, ¿sabes qué? Háblale a Don Pablo, porque vamos a tener los 15 años de su sobrina, de las familias, que era la fiesta. Y a partir de ahí, pues, ya se fueron haciendo ya de nombres, Sonido de la Changa, Rolas, varios compañeros, bueno, grandes maestros de este movimiento, pues, así, yo tengo entendido que ha iniciado el movimiento de los sonidos. Hemos visto en muchos comentarios para el público que nos está viendo de otros países, un sonidero también cuenta con mucha música, cuenta con un micrófono, cuenta con mucho audio. El que ustedes adquieran mucho equipo de audio, ¿de dónde viene también eso? ¿O por qué un sonidero tiene tanto audio? El sonidero debe tener, hay un estándar, yo creo que del sonido, y yo, yo, por lo que me he dado cuenta, que el estándar de los sonideros, este, grandes, pues, llegó a ser de 40 graves y 20 medios. Hay compañeros que sobrepasan por mucho esos, y hay compañeros que se mantienen en ese estándar de 40 graves, 20 medios o 10 módulos. Pues, bueno, es para amenizar cualquier tipo de eventos, y nosotros, el sonido, pues, va para cubrir grandes eventos, a veces bailes de feria, a veces, este, no sé, en algún recinto ferial en X, a veces la delegación te contrata, y el ambiente de los sonidos es, pues, así de llevar un buen de audio. ¿La historia de los sonidos es grande, o cuántos años tiene la historia de los sonidos? Pues, yo que sepa, vienen aproximadamente de los años 50's para acá. Que los sonideros hablen mucho, interrumpan mucho la canción, ¿por qué lo hacen? Estar mandando muchos saludos cuando están tocando un tema. Pues, bueno, este movimiento ha trascendido y ha cambiado mucho, ha tenido muchos cambios. Hay una persona que nosotros admiramos mucho, y que ya no alcanzamos a disfrutar su música. Es el señor Ariel Pérez, en donde quiera que esté. Era de las personas que presentaba la canción, dejaba correr la canción, terminaba la canción, mandaba dos o tres saludos, y volvía a poner otro tema. Ahorita, pues, no, ha ido evolucionando esto de los sonidos. Son cosas que han ido cambiando, Richard. ¿A quién les mandan saludos? Ah, pues, a la gente que llega a apoyarte, a la gente que está bailando, a las cámaras. Tal vez, y te mandan hasta saludos por teléfono. Oye, Beto, no fui a tu evento, pero mándame un saludo. Ya les mandas sus saludos a las personas que te apoyan, que apoyan el movimiento. El poner una canción, para los sonideros, ponen una canción, posteriormente ponen un fondo musical, posteriormente una canción. Explícanos, después de una canción, ¿qué es un fondo musical? Un fondo musical, bueno, poner una canción es llegar, bailar con tu pareja, la gente que viene a bailar. Y después un fondo musical es como una pauta, para que la gente tome su agua, se tranquilice, o vea después qué otra persona va a poder sacar a bailar. O si vienen en grupo, pues, ponerse de acuerdo para el siguiente tema. Que van a bailar, pues, lo bailen todos en grupo, o en parejas. Un fondo musical es como para tranquilizarte, relajarte después de haber bailado. ¿Qué tipo de música llega a poner un sonidero? Un sonidero, tengo entendido que debe tener de toda la música. Desde un mambo, un cha-cha-cha, un son montuno, un huahuancó, una guaracha, una salsa, una cumbia, un swing. Como te digo, que ha ido evolucionando el sonido, pues, bueno, si a muchos compañeros nos pides un swing, incluyéndome yo, en realidad, te soy honesto, pues, a lo mejor traeré uno o dos, no como antes que se manejaba más variedad de música, como en alguno de tus reportajes lo ha dicho, señores, este, nada más y nada menos, sonido, fascinación. Que ellos traían de todo un poco, ¿para qué? Para que ellos fueran seleccionando. ¿Sabes qué? Vamos a ponerles un cha-cha-cha, un mambo, un swing, un bugalú, o algo así. Y, pues, honestamente, en la actualidad de los sonidos, yo siento que, incluyéndome a mí, pues, no traemos un bugalú, un cha-cha-cha, un mambo. También te voy a decir por qué. Hay bailadores o bailarines o gente que llega que ya no tampoco te pide tanto esos temas y ha ido evolucionando este movimiento de la familia. Y hablando de la música, ustedes como soneros, ¿dónde compran su música? Pues, bueno, hay varios lugares que las puedes comprar, Tepito, hay amigos que se te acercan, oye, Beto, toca esta canción, está buena. Analiza, la escuchas y si te gusta, pues, la pones y hay tiendas, gente en Tepito. Hay varios lugares que también le venden música y de todo un poco rico. ¿Quiénes asisten a un baile sonido? ¿Qué tipo de personas son? Pues, este ambiente sonido es familiar, Richard. Aquí puede venir desde un niño o una familia hasta puras señoritas, puros jóvenes o grandes maestros que saben bailar muy bien en la rueda o gente que sale de trabajar y puede venir a olvidarse después de toda la semana de trabajo. O sea, podemos ver diferentes edades desde niños hasta gente adulta. Pues, sí, los niños siempre y cuando su familia los traigan porque hay lugares que son muy pesados, se puede decir. En estos casos, por decirle ex balneario olímpico, aquí puede llegar toda la familia y no hay problema. ¿Un baile sonido es peligroso? Lo hacen peligroso, lo hacen ser peligroso. Las mismas personas que a veces ya van con unas copas arriba o algo. Por parte de los sonideros no es peligroso. Lo que tratas de llegar o proyectarle al público, pues es buena vibra, es música, es alegría. Nunca vas con una mentalidad de que algo salga mal. ¿Qué es lo más agradable como sonidero que tú puedes tener? Pues el público que te diga gracias por tocar esta canción, gracias por hacernos recordar años pasados y que se vayan y que te digan gracias, ¿sabes qué? Tocaste muy bien, nos gustaron los temas. Lo más agradable para nosotros son las amistades que te vas encontrando aquí en el ambiente. ¿Cuánto tiempo duran ustedes trabajando como sonideros? ¿Cuánto tiempo trabajando? ¿Cuánto tiempo tocan? Ya trabajando, trabajando, empezando el baile, son de 5 a 7 horas. Normalmente ya depende el contrato que tú hayas firmado. Como un baile como estos, ¿cuánto es el tiempo de que vas a trabajar tú como sonidero? ¿Cuánto tiempo trajo un sonidero? Pues como en esta ocasión vienen varios compañeros, una hora, 45 minutos, una hora. ¿Hay mucha competencia entre ustedes como sonideros o no hay competencia? Aquí ya la pista va a ser como un ring. Arriba del ring, cada quien va a dar su mejor espectáculo, su mejor locución, tratar de mandar todos los saludos a la gente, tocar la mejor canción, tratar de impresionar a la gente, a los compañeros y que el compañero que siga, pues trate de dar lo mismo para que sea una competencia o es una competencia sana con música. Muchas veces personas que no conocen el medio sonidero dicen que todos los señores se parecen igual, porque hablan igual, porque mandan saludos al mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de los señores? ¿Cómo encontramos la diferencia entre cada uno de ellos? Hay sonideros de la vieja guardia que ellos todavía trabajan poniendo una canción, pocos saludos, más tranquilos y hay compañeros que son más movidos, ellos saludos para este, para este y sobre la canción, sobre el tema y se van y se van porque te lo pide el público, Richard. La gente viene también a que los complazcas, a que escuchen un saludo de su sonido favorito o en esta ocasión de todos los compañeros que vienen, es por eso que piden muchos, muchos saludos, pero todavía siguen habiendo compañeros o grandes maestros que como ellos vienen de grandes épocas, todo el movimiento, pues trabajan más tranquilos, acorde a como muchos bailarines de la vieja guardia dicen, no, pues yo prefiero que más tranquilo, dejen correr la canción, pero el movimiento de los sonidos es con saludos. ¿Cuánto vale una entrada a un baile como estos? ¿Cuáles son los precios de una entrada a un baile sonido? Pues normalmente una entrada viene desde los 50 pesos hasta los 150 pesos, es un marco estándar que se maneja en el movimiento de los sonidos, dependiendo del cartel. Estas cosas de los sonidos para todo el público de otros países que desconocen mucho esta gran cultura, algo que les quieras decir a todos aquellos que nunca en su vida han visitado un baile sonidero, de qué es lo que pueden venir a vivir, lo que pueden disfrutar, ellos que a lo mejor también pueden ver solamente en videos. Nosotros los sonideros nos debemos, como dices, a esa gente que a lo mejor son de otros países, porque nosotros tocamos la música de Colombia, Venezuela, de Panamá, de Puerto Rico, de Cuba, de Nueva York, de Nicaragua, ecuatorianas, peruanas. Cuando ellos vengan a escuchar un sonido, a lo mejor se van a sentir orgullosos de sus raíces, de lo que nosotros estamos trabajando, que nos gusta, ellos pueden sentirse más orgullosos como un mexicano. Si tú fueras a Colombia y te tocan el mariachi, te sentirías como si estuvieras aquí en México, pero ellos se pueden sentir orgullosos de que nosotros tratamos de agarrar la música de todo Centroamérica para trabajar para ellos. Esta palabra de nuestro amigo Sensación Barranco, un sonidero de hueso colorado, pues Sensación Barranco, muchísimas gracias por estas palabras y estar frente a las cámaras de Richard, algo más que nos agrega. Que asistan a un evento sonidero, que no se vayan con la finta de que son malos, aquí es puro deporte, aquí es convivir y es cultura. Para nosotros el ambiente de los sonidos, desde la tarea o un tiempecito para irse a un baile sonidero. Ahí estamos amigos, Richard TV en esta ocasión, llevándoles lo mejor y el documental aquí de Los Sonideros. Gracias. Hasta luego a la gente de Richard TV. Andes.